¡Hola! Bienvenides a un nuevo episodio de QueerCine. Otra vez estamos grabando en horas entradas en la noche, pero va a sonar como Luisa Delfino, pero no, vamos a... Te escucho. Vamos a concentrarnos en el episodio de hoy, porque vamos a hablar... Ay, otra vez lo estoy haciendo, perdón. Vamos a presentarnos primero. Sí, me parecía, te estaba esperando como... Espera, ¿todavía? Antes de hablar vamos a presentarnos y después, primero hablo, después existo. Estaba cortando solo, ¿qué le pasa? Yo soy Cero. Dana. Yo soy Cassandra. Y ahora sí, esto es QueerCine, donde vamos a hablar hoy sobre una película que tal vez no es tan QueerCine. Tal vez. Tal vez, ¿quién sabe? Vamos a ver. Lo que sí vamos a decir es los datos principales para poder arrancar a hablar de la película. Estamos hablando de Handmaiden, La Doncella, que es una película del 2016, de Corea del Sur, dirigida por Park Chan-wook. Creo que un poco dijimos en el episodio anterior, pero les contamos la sinopsis para ver si les pinta. Y si no les pinta bien, igual, porque está en este podcast. Además, es una película que ha dado vueltas por gente recomendadora compulsiva de películas LGBTI. Entonces, creo que la han visto. Así que voy a asumir eso. Buenas, EJ. ¿Para qué? Suki es una joven que, en la Corea de los años 30, es contratada para servir como doncella en la casa de una rica heredera japonesa, Hideko, que vive recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Desconoce que, en realidad, la doncella está involucrada en un complot para estafarla. Y ahí pasamos a lo que sigue. El futuro. Ahora sí vamos a hablar de la película. Ahora sí, ahora sí. Tenemos muchas cosas para decir, pero yo voy a dejar que hablen más EJ, que quiero conocer su opinión. Entonces, lo único que voy a decir es presentar al reparto, que hay uno que sí lo reparto. No, mentira. La protagonista. Al tío. Ay, qué asco, no, tío. No, 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 igual al tío no lo conozco mucho. Al pulpo. Tenemos a el personaje Lady Hideko, que es la japonesa, que en la vida real es una actriz coreana, que es muy conocida, se llama Kim Minhee, y que es la actriz fetiche del director Hong Sang-soo. Incluso para la gente que le gusta el cine asiático, a este director mucho no lo quieren porque es un actor muy redundante. Como que todas sus películas son muy parecidas y en especial porque está protagonizada por la misma mujer que es esta. El personaje de la doncella lo interpreta a Kinteri, que ha trabajado más en telenovelas con personajes secundarios, así que este fue como su primer protagónico relevante. Y está bastante bien, personaje de Suki. Y el personaje del conde, el conde de Fujiwara, está interpretado por Ha Jung-woo, que por lo menos a mí me gusta mucho porque lo he visto trabajar en diferentes tipos de películas, de diferentes géneros, diferentes cosas. Y además, dato que no es tan curioso porque hay gente que no le va a importar esto, pero a mí sí es. Este actor, existen como los Oscars de Corea del Sur, donde le entregan los premios a las mejores películas y a los mejores actores y todas esas cosas. Este hombre ganó ese premio, que no me acuerdo cómo se llama, a Mejor Actor durante tres años seguidos como Mejor Actor, porque hace muchas películas por año. ¿Y qué pasó? Cuando estaba por recibir, no sé si era el tercero o la cuarta vez consecutiva, dijo, bueno, prometo que si lo gano el año que viene, voy a caminar de Corea de Punta a Punta a Punta, y lo ganó. Y lo hizo, caminó de Punta a Punta y de ahí se hizo un documental que está muy bueno, y ese documental no es LGBT. Ah, pará, caminó de Punta a Punta filmando. Sí. Yo me imaginaba caminando de Punta a Punta. Vamos a caminar como... Todo bien, salí, pero no pasa nada. No, no, además no lo hice en un día. Como que fue... Tenía su carpita y iba... De un día hasta Luján. No, 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 no. Pero está bueno porque ahí lo acompaña a mucha gente y hay un documental muy interesante. Mirá, Forrest Gump. No, no, el nombre es bastante tonto, no me acuerdo, pero... No, pero Forrest Gump, pues. Corre, corre. Corre, corre. Corre, hay un go, corre. Así viene el pueblo, distintas personas. Claro, la misma situación, la misma estructura con otro país. Exacto, y fue grabando. Bueno, es un dato curioso que no tiene nada que ver con... No tenía nada que ver con esto. No, pero bueno, yo siempre me acuerdo de eso porque digo, bueno, lo ganó como varios años seguidos y porque hizo muchas cosas distintas. Qué interesante. Ojo, que nunca lo he visto ser el personaje LGBT, eh. Pero eso es la mayoría de los actores coreanos, así que no es tan shockeante. Y no es el caso de esta película tampoco, porque acá es justo el machirulo. Uno. Me gustó Suki. Me gustó bastante. ¿El personaje o la actriz? No, no, el personaje. Me gustó que no sea plano. Que sea como que... Tenía bonza personalidad. Había mucho engaño, no sabía qué pasaba. Y contradicciones. Claro, pareciera súper inocente y eso, una niña así como... Y ambiciosa también. Era revívola. Sí, ambiciosa. En realidad, lista, yo la veo lista. Ubiquemos la época, esto sucedió en los años 30, donde Corea todavía estaba colonizada por Japón. Entonces, esta superioridad que tiene la mujer japonesa tiene que ver con el contexto político de ese entonces. Y de ese resentimiento que todavía existe hoy en día de Corea con Japón, Corea del Sur. Entonces, un poco influye en eso de cómo se da el vínculo. Porque empieza con esa diferencia, pero después como que empiezan a ceder. Por lo menos la doncella empieza a ceder y como que ya está hasta las manos. Pero también es vida, como empieza a darse cuenta de que, bueno, acá me conviene otra cosa, otra estrategia. Pero el tema de clases se ve un montón. Sí. Me gustó mucho eso. ¿Cómo de clases? Inclusive... Clases sociales. Clases sociales. Ah, sí, sí. Inclusive cuando... Esto que era el palacio, que era como una mezcla entre Londres... ¿Dónde dijo? Sí, en Gran Bretaña, claro, Inglaterra y Japón. Con Bretaña y Japón. Ya ahí te habla de algo. Ya te está contando una historia y llega al primer plano. Sí. Increíble. Además, vos te acordás que está basada en una obra, ¿cierto? ¿Puede ser? Sí. Que no me acuerdo el nombre. Y en una novela que se llama Falsa Identidad de Sarah Waters. La adaptaron a vista como la versión asiática. Pero tiene que haber algunas cositas ahí del director. Sí. Para mí toda la parte de las perversiones, pero no sé. No he leído de la novela. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Es un tema de sendaje. No sé qué onda de la novela. ¿Cuánto de la novela hay? Ah, la verdad. ¿Y cuánto hay del director? Claro. Tal vez fue como un... ¿Cómo se dice? Un pie para... Un disparador, eso. Y no tanto como está basada en el libro. No. ¿Cómo lees? Inspirada de eso. Claro. Ah, bueno. Claro. Puede ser como la idea central. Leí esto y se me ocurría hacer esta película. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Pero es muy interesante la película, ¿eh? Muy interesante. Desde muchos aspectos. Muy psicológica. Y muy larga también. Muy larga, grudo. Larguísima. Pero entretenida. Sí, sí, sí. Bueno, nada. En todo momento uno estaba ahí como... Para todo ese tiempo que estaba ahí frente del televisor. Amiga, todo el tiempo. Hasta los últimos... Hasta los últimos... ¿Qué son los últimos? No sé. Media hora se define más o menos. Y vos decís... Así que... Así era la cosa. Es entretenida me parece porque lleva mucho engaño. Claro. Entonces el director elige qué mostrarte. Te muestra una cosa. Después no, no. Esta era la verdad. Y vas y volvés como... Eso sí lo hacen en casi todas sus películas. Por lo menos todas las que yo he visto de él siempre hace eso. Es como... No confíes en lo que te está mostrando Parchangú porque en cualquier momento te va a decir nada, mira, nada que ver. No, no hay otra cosa. ¿No? Sí, vi mucho que... Perdón. Como que te incita a elaborar una teoría que después va a ser desechada. Es un perverso para mí. Y la película está clasificada como thriller psicológico porque juega mucho con el misterio para que justamente empiezas a armar tus teorías y tu hipótesis de qué está pasando porque querés entender qué pasa. Por más que hay cosas que también son muy explícitas en especiales en la escena de sexo. Pero también es como para despistarte eso. Sí, a mí me hizo recordar mucho a un... O porque se quería hacer sus buenas pajas. Me dándolas a la quise de tijeretear. Sí, boludo. Es como mucho. Eso es mucho. Sí, eso me decepciona un poco porque es un director que me gusta mucho. Pero no deja de ser hombre hetero. Va a ser todo tan hentai. Claro, además yo leía que está como en cuanto a las representaciones artísticas de la homosexualidad. No hay muchas. Básicamente en Japón. Pero además está esto, que es el yaoi, que es de hombres. Y el... No, hentai de mujer. No, hentai es el general. Claro, sí, sí. De mujer tiene... Sexo explícito en el anime. De mujer no lo sé. No lo sé. Sí, sí, tiene un nombre, pero... Y dice que en Japón es uno de los más consumidos. Sí. O sea, y por hombres es hetero. O sea, está... Y sí. Entonces, claro, es como... Es bastante lógico. Cuando uno dice escuchar eso, yo decís, bueno, sí, es lógico que la película se vaya por ese lado. Es parte que hay planos que son idénticos al de la vida de Adele. Para mí se me hizo la misma así. La luz tenue, el mismo plano, la misma altura. Y bueno, ya sabemos todo lo de la vida de Adele. La vi primero y después vi esta. Porque esta la he visto varias veces. Y... Y era la primera vez que veía un tijeretazo. Entonces era como... Yo de ignorante porque... Un tijeretazo. Imaginaste la re... Bueno. Un tijeretazo cortapenes. Era el tijeretazo. Era el tijeretazo. Era el tijeretazo. Era la película de la concha con dientes. Ah, ¿sabes? Hay que verla. El próximo capítulo. Bueno, pasa que... Por el lado de mi ignorancia de no conocer el sexo... El... 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 Claro, el sexo lésbico. Menos en el cine. Entonces, ¿viste? Como yo estaba sorprendido diciendo... ¿Qué es esto? Nunca sabía que yo sabía que esto se podía hacer así. ¿Qué sé yo? Y después fui entendiendo que digo... Ah... O sea, se puede. Pero en realidad no es lo más habitual. Y menos la forma que está filmado. Porque... Es como... Es como un... Como una... Una transición que tiene el... No, tampoco, no. Es como una pausa. ¿Qué cosa? Esa es la escena. Ah, ah, ah. Porque tal vez no... Una... Bueno, pero... Tiene varias escenas así. Sí, sí, sí. Y la vida de Adel es del 2014. Y esta es del 2015-2016. Sí. A mí se me hace que dijo... A ver, referencia de mujeres. Sexo entre mujeres. Bueno, pero se emplea exactamente como la vida de Adel. Claro, tiene ese antecedente que también está basado en un libro dirigido por un hombre que tuvo polémica por la forma en que las chicas fueron sometidas a este tipo de escenas. Y que también es justamente una posición sexual que, por lo que me contaron, porque yo no sé, no es tan habitual, porque es incómoda. Entonces, entre lesbianas supuestamente no es tan habitual. Así sea incómoda. Es un plano en general para que vos veas todo el cuerpo de las dos chicas y cómo se miran mientras los jimen. Es todo una visión pornográfica. Es pornográfico, sí. Y el porno es básicamente para el chabón heterosexual cis. En su mayoría, no sé, sé que hay otras categorías, pero está hecho, pensado para un chabón cis heterosexual. Y eso se filtra en las escenas de sexo. Si no, no lo hace tan repetitivo. Y tan largo. También son escenas largas. Porque vos decís, bueno, si hubiera una o dos en las que vos decís, bueno, es parte del juego psicológico de la película. No, no, son varias. Y son varias que están, son largas eso. Y son bien claras y explícitas. Y es como, no sé, es como todo gemido así muy, no sé, es como todo muy para eso. Me parece que el tipo de narrativa que tiene la película no establece nunca la necesidad de que la escena tampoco derive a que sea una escena de amor romántico, sino de tensión sexual repentina. Porque no es que están todo el tiempo una con la otra. Es como, ahora hagamos esto. Pero el resto del tiempo sigue siendo la estrategia que tienen entre ellas pactado. Pero no se ve una historia de amor, una historia de pasión o de rompiendo prejuicios. Es como otra cosa. Y se nota que eso está planteado desde la dirección. Sí, sí. Igual, a mí me parece una película increíble. Es que es muy entretenida, porque es un engaño detrás de otro engaño detrás de otro engaño. Claro, sí, sí, sí. Y cómo te mantiene ahí agarrado todo el tiempo. Y además el tema es como, no sé, es raro. O sea, es raro en el sentido de que nunca terminás de entender hasta el final final cómo es la relación en realidad del tío con la chabona. Eso es un tema que es como, ahí como... Él es un muy buen director, pero estudioso para mí. Por estudioso. A nivel estético. Porque se basa en el cine, o sea, empieza a estudiar cine porque le está mucho hitbox. Sí. Entonces vos ves que es de la vieja, vieja escuela, o no sé. Hay los lumbianos. Claro, eso es lo que pesa mucho porque está bien. Es un cine que a nivel audiovisual es hermoso, pero el trasfondo que viene detrás es como te da paja. Porque sí, pero para llegar a hacer esto hizo cosas que no están bien. Y acá está pasando en el 2016. Por más que sea de época, que la ambientación está espectacular también. Pero como no, ya no, o sea... Claro, es que encima es de época. Entonces te podrías decir, bueno, es 1930, ¿qué vas a pedir? Este, como que es una desconcepción. Pero a la vez está como una mirada de una persona del futuro. ¿Qué es este chabón? Claro, es como... Que no sé por qué estás eligiendo mostrar esto. Yo quisiera compararla con, no la historia, sino la forma de dirigir con Moonlight Winter. Porque también es un hombre heterosexual. Pero ahí se nota la diferencia del compromiso de él. Si va a contar una historia de amor entre dos mujeres, de atracción o de una historia entre dos mujeres. Que haya una investigación del vínculo. Claro. Y acá, encima... Bueno, no sé si tan importante, pero justo ahí tenemos... Entre una coreana y una japonesa también. Que la japonesa sí es japonesa. Y acá la japonesa es una coreana, así no sé, japonesa. Que habla muy bien japonés, porque si conoces la diferencia entre los idiomas, la escuchás que está hablando japonés. Pero es una actriz coreana. Y tenés al director este, que como que en ningún momento tal vez se planteó cómo presentara el vínculo entre ellas dos de una manera responsable. Y a mí me jode un poco porque es un director que me gusta mucho. Entonces, como bueno... Seguir diciendo chabones. Claro, no hagas LGBT, nada. No metas chicas que están haciendo eso, no. Seguir haciendo vos sos de paqui y hacer tus cosas de paqui. De paqui, claro. Porque está bueno lo que planteas. Porque te digo, es como un cine muy estudioso. Muy estudioso. Y se nota lo profesional. Lo que... Yo creo que ha planeado todo. La escenografía, todo eso. Tiene que estar... Bueno, un director que se reúne un poco en un subproyecto, se mete en todas las áreas. Me imagino. Capaz que no, capaz que esté desinformando. Bueno, pero cuando pasa con el cine de autor puede ser. Porque tal vez elige a alguien en la dirección de fotografía, en el arte, que ya sabe cómo le va a responder. Entonces puede que sí. Claro, pero a mí me parece que es súper entretenida. Porque bueno, tiene... Es tan larga y encima me mantuvo interesada todo el tiempo. Desde el arte y la trama, el tema de los engaños, esta cuestión morbosa y de dualidad, de perfección y refinado. Pero también grotesco. Es como que tiene todos los ingredientes para hacer una película que te va a mantener ahí. Dos horas y media o más. Sí, sí, sí. Tiene planos espectaculares por momentos. Parecen pinturas o esto para sacarle un screenshot y ponerlo de fondo de pantalla. Por eso pesa un poco. Porque tiene todas estas cosas de ganar y justo una que es muy importante es como... Está al revés. O mal hecho tal vez. O que le falta, no sé, le falta compromiso. Sí, sea respetuoso con lo que vaya a contar. Porque el género que vaya a contar hay más y tiene que ver con, no sé, con la comunidad o con la ideología detrás o lo que sea. Una forma de ver la vida. No sé, sea respetuoso. Si no, ¿qué está buscando? Sí. En mi caso... No, a mí me cuesta separar la obra del autor. Y por eso me jode tanto cuando... Cuando el director quiere... Quiere filmar a dos chicas besándose y qué quiere contar. O solo quiere mostrar a dos chicas hermosas besándose. Claro. Y eso es todo lo que quiere. Porque a veces pensemos, sacando esas escenas directamente la película no la podemos pensar que puede llegar a ser LGBT. Pero... Igual... Pero tal vez feminista. Y... No, no sé. ¿Feminista él? No, 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 la película. No, no, la película, claro. La película no sé. No, la historia. Accidentalmente feminista. Alguien la hace la película. Igual tiene algo de... Porque uno se puede poner a pensar, no sé, o sea, está en los años 30 en Japón. Una época medio feudal, no, ya no era feudal, pero... No, no. Victoria. No, estaban ya como el periodo... No me acuerdo como el periodo de historia. Estaba la ocupación japonesa. Claro. Pero... Es como fuerte, como decir, ¿qué onda la homosexualidad hay en esa época? En ese contexto. No sé, también te da mucho que pensar. O sea, porque las chabanas son tortas. Sí, pero es más como un... Y lo tienen... Encontré a mi otra mitad. Así muy como... Sí, 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 re. El banquete de Platón. Claro. Encontré a mi otra mitad y listo. Y doy todo por... No me pregunto nada de... ¿Qué onda? ¿Qué somos las mujeres? Sí, sí, sí. No es como... Claro, sí. Es verdad. No se me ha ocurrido eso. Pero, claro, justamente ponele que el personaje de la japonesa, de Hideko, fuera un hombre. Entonces, prácticamente la historia podría haber sido exactamente igual. Sí, es a lo mejor llamativo cuando se hace pasar por hombre. Para poder tener otra identidad, qué sé yo. Pero, no sé. No sé si cuenta algo, si ellas ven algo más que solo quieren escapar. Y a lo mejor la sororidad, podría ser. Puede ser, ¿eh? Que se da por el amor, que se sienten también. Como que las dos se acompañan. Porque las dos están siendo usadas. Sí, sí. Por eso lo decía. Claro. Puede ir algo de como de... No sé si feminismo o feminismo. Pero... Porque las dos chabonas cuando, claro, se dan cuenta... Yo te estaba tratando de engañar a vos. Vos me estabas tratando de engañar a mí. Mira. Pero hay un tipo en común. Un machirulo en común. Que nos está usando a las dos. O queriendo usar para sacar su partido. Mira. Y sabe de ambos engaños. Entonces, es como... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se remoló el orto. Que la novela la escribió una tal Sarah Waters. Quizás tenía mucha más perspectiva de género. Y este chabón hizo esta película. ¿Entendés? Así que puede ser... Puede ser que la haya sacado mucha politización. Claro. Capaz que sí tenga. El tema de la soberanía. Y de qué onda las mujeres en ese tiempo. Y de tener deseos. Y qué sé yo. Y que este chabón... Todo muy lindo lo que hace. Pero que le haya quitado el contenido. A ver. Cortame el podcast. Acá lo grabamos cuando le hagamos el libro. Claro. Bacía el contenido. La situación. Y listo. Te muestro unas minas. Ahí tocando. Claro. Agarrá la parte de este. Y lo que a él le interesaba. Claro. Y el tema de los engaños. No. Que no era. Que pasaba esto. No. Que pasaba otra cosa. No. Que siempre nos va a tener ahí. Claro. Que es lo que hace que las series funcionen. De hecho. Esto podría ser una serie. Con todo lo... Sí. Una miniserie. De tres capítulos. Cuatro capítulos. Sí, sí, sí. Pero a ver. Tentáculo. Porque esta película está en este podcast. Lo quiero plantear. No como un error mío. Sino porque justamente estamos tocando este tema. Que ya habíamos tocado antes este tema. Pero como que para remarcarlo. Porque no lo vamos a volver a hacer. Porque para si alguno no hizo otra película así. Y no hay... Vale, vale. Lo voy a gustar. Ya dije varias veces. No hay muchas películas coreanas. Que toquen temas LGBT. Entonces. No es que no queremos hablar más de cine asiático. Sino que no hay mucho más. Tal vez si tailandesas o chinas. Pero no coreanas. Y en este caso particular. ¿Por qué me pasa esto? Me olvidé lo que iba a decir. Porque amas coreanas. No, no. Digo. Ah, ya sé. Porque ahí me estoy acordando. Según lo que yo he visto. Cuando vos investigas sobre cine. Queer. Te vas a cruzar con esta película. Y no solamente con esta película. Sino con muchas otras películas. Que te pones a pensar. Y yo realmente son películas LGBT. Porque comparando con el capítulo anterior. Donde decimos. ¿Y qué tiene LGBT? Y bueno. Tenías al director. Tenías a la distribución. Tenías a la historia. Tenías al planteo de un personaje. Que su conflicto no dependa de su sexualidad. O de su identidad de género. Y acá es otra cosa. Acá es LGBT. Simplemente por escenas de sexo lícito. Claro. Y nada más. Entonces no sé si es LGBT. Sí, porque no hay la temática. Claro. Pero no digo. No me refiero tampoco al conflicto. Sino de que. También como los personajes. Estos dos personajes en particular. Viven esto en esa época. Y en el vínculo. Porque entre ellas también. Es que es medio raro. No juzgo las actuaciones. Porque las dos están re bien. Pero. A mí se me hace mero morbo. Es un morbo. Para que a vos te mantenga ahí mirando. Porque. A ver qué pasa. Y a la vez le da esa cuestión. Dual. De lo grotesco. Del viejo. Del tío. Sí. Y estas hermosas mujeres. Que se tocan. Y el cliente es con el pétalo de una flor. Claro. Porque en sí. En sí es verdad. En sí no tiene. Yo sé. Como un contenido político. Le saco el contenido político. Y la película pierde sentido. No tiene directamente. O sea. No tiene intencionalidad. Eso creo que. No tiene una intencionalidad. Planteemos un conflicto LGBT. No. No. Planteemos un conflicto. Evidentemente nunca fue pensado. Tal vez. Pero no. No. Uno lo puede ver. Yo creo que. Desde. No. Y más ni siquiera. Creo que ni siquiera está como contemplado el contexto. O sea. A rajatabla. O rigurosamente el contexto histórico. Porque. Estamos hablando de una chavana que es de la nobleza. Por así decirlo. Porque era dueño de una mina de oro. Si no me equivoco. De la familia. Claro. Y tenía un montón de guita. Básicamente. Y. Qué sé yo. Vive como su sexualidad. Bastante abiertamente. O por lo menos dentro de lo. O sea. Con ella misma me refiero. Para ella es normal. Sexo. Es normal. El elotismo. Porque fue criada. Sí. Claro. Ella también era como la criada del tío. Que le decía. Claro. Bueno. Sí. Que pongo ahí a que leas porno para un montón de viejos de mierda. Claro. Sí. Tal cual. Pero. Bueno. Qué sé yo. Creo que históricamente es como. No sé. No sé qué tan riguroso históricamente es. Es que. Es como que le veo. ¿Cómo es eso? Sí. Es como concursión. Me parece que es medio como morbo del director. Es que cuando empezás a analizar todito. Todito. Te encontrás con que hay. Hay faltas. Hay cosas. Hay información que nos falta. Sin menospreciar lo que va a ser una película. Y mucho menos. No. Igual me parece que eso tampoco es primordial. Para terminar de entenderla. Porque me parece. Que sí. Que habían cosas que. Por ejemplo. De la ropa. Y cosas así. Que no eran de acuerdo a la época. Sino que eran como homenajes a otras cosas. Que tal vez puede ser. Que a nivel estético. Me parece que está bien. Pero. Por ejemplo. A ver. El conflicto de. De que Lady Hideko. Se tenía que casar. Con esa. Esa obligación social. O política. O como se vea. Puede que también influya. Un poco. En. En cómo afecta. A la mujer en general. En esa época. Que me parece que hoy en día. Por más que hay. Hay familias que todavía obligan. A sus hijas a casarse en Corea. Pero no a este punto. Así. Y menos por el hecho de ella. No perder la herencia. Pero es a un nivel violento. Que no lo estamos viendo. Entonces ella. Respondiendo también. Con esta. Vuelta de tuerca. De que realmente. Se enganchó con una chica. Y que. Bueno. Y que cogen. Pero más allá de eso. Que está como en cómplice. Con una chica. Para poder. Salirse con la suya. Y bueno. Es como un punto a favor. Pero. No sé. No. No. No le leí en la novela. Entonces puede ser que. Eso sí lo sacó la novela. Pero sigue siendo. Parte de esta historia. Y es como que. Algo que puede sí. Que rompa. Y que le pueda dar. Esa cuota de LGBT. Pero a mí me parece. Que película de queer cinema. En sí. No lo es. Porque me parece. Que no lo pretendía hacer. No. No. Claro. Es más de la sororidad. Me parece. Como. Por el género. Esta chica. La ayuda. Ayuda a otra. Para que sea libre. Pero no sé. Si las son libres. Las dos. Bueno. Claro. No sé si tanto por el género. Me parece. Porque tampoco lo veo mucho. Como es. No. Bueno. Sí. Pero son dos chicas. Claro. Bueno. Pero yo creo que. Si de repente. No sé. La situación hubiera sido. Que la. ¿Se van los nombres? La duquesa. La doncella o la. No. La otra. Lady Hideko. La japonesa. Lady Hideko. Yo creo que. Si hubiera sido un. Hom. O sea. Un. Un hombre. Un varón. Sí. Al que tenían que encantar. Al que la doncella tenía que encantar. Al que. Yo creo que. La piba. La doncella lo hubiera sentido. Y en las mismas características psicológicas. Así como. Pobrecito. Yo creo que la doncella también hubiera sido engañada en ese sentido. Decir. Bueno. Lo ayudo. Porque es un pobrecito. Porque. O me enamoro. Yo creo que si uno pudiera decir. Hago ese cambio en la película. En un universo paralelo. La película fuera con ese cambio. Yo creo que también funcionaría. Y la piba. Y la doncella. Igual sentiría como eso. No sé si se muestra como una sororidad. Porque en realidad le iba a cagar. Es verdad. O sea. Le iba a cagar. Su intuición era de cagarla. Después se da cuenta. Y le da penita. Pero. Claro. Pero por una cuestión del destino. Hasta último momento. Se conocen. Y se ayudan. Y se liberan las dos. De la arcada. Yo lo que creo que está bueno igual. Es darle lugar. Paqui artrado. Paqui. Claro. Re paqui. Re paqui. Paqui. Tra arcado. Yo creo que está bueno igual darle lugar. Me parece eso buenísimo. Darle lugar. A pesar de que la película se podría haber hecho. Tranquilamente. Sin la parte lésbica. Darle lugar a una relación lésbica. En una película. Me parece genial. Para qué vamos a seguir. Yo pienso. Digo. Para qué. Pues podemos seguir metiendo. Para qué seguir metiendo una relación. De un tipo. De una tipa. O sea. Una hetero. Si podemos variar. O podemos. Bien. Que también es parte de la normalidad. Está bien. Está buena la idea. Pero no el método. Claro. Bueno. Sí, sí, sí. Pero no me entendí. Sí, sí, sí. Pero sí. Yo creo que sí. Es como. No sé. Como hablábamos en otras. En otros podcasts. Estudiando. No sé. La relación lésbica. Y sí. No. Evidentemente no era la intención. O tal vez su investigación fue la vida de Adele. Entonces falló también en la investigación. Para mí. Wikipedia. En la parte de género le dijeron a un chaboncito. Che. Investigaba algo sobre. Relaciones lésbicas. Y el pibe puso relaciones lésbicas. En Google. Película. Película. Y salió la vida de Adele. Película. Listo. Claro. Vamos con esto. Subtítulos a español y latino. Este tropiezo. Ojalá que pueda ser en algún día reconstruido. Bueno. Sí. Porque con Moonlight Winter fue después. Desde el 2019. Que no creo que haya sido consecuente. Pero creamos. Por lo menos. Ilusionémonos. Con que pueda haber un crecimiento. En el cine coreano. Con este tipo de temas. Esperemos. Esperemos. Hay que tomarlo como de quién viene. Pero es como. Bueno. Si veo la película. Y está bien. Miraré a las mujeres como hermosos. Esas mecas que se besan. Y listo. Y eso es lo que querés que yo vea. Qué creepy. Lo del pulpo. Hablemos eso de la perversión. Ah, sí. Es muy creepy todo. A mí me parece. Me lo basté mucho. Y ya. No, no. Igual. Esto ya no tiene nada que ver con lo que es una película LGBT. O los temas que tengan que ver con la comunidad LGBT. Pero. Yo no estoy en contra de. De la perversión en una. En una película. Tal vez. Puede ser con lo que. Esto lo estuvimos hablando antes de grabar el podcast. Que te da desconfianza. Decir. Bueno. Pero. ¿Quién tiene cabeza para pensar esto? Y escribirlo. Y hacer. Y hacerlo en varias películas. Porque. Te cuento que sí. Que hay. Las películas de parza. También pasan este tipo de historias. No sé. Yo no quiero creer. Yo no voy a decir que sí ni que no. Pero. A nivel narrativo. A mí no me molesta. Porque la manera de shockear es como para. No es para viste como el terror de sobresalto. Es como para decirte. Así como hay cosas terribles. Como que un hombre te diga. Que la mujer solamente disfruta cuando. Cuando se lo hacen. Ay. Qué fuerte eso. Por la fuerza. Por la fuerza. Y también te muestra otras cosas que son fuertes visualmente. La mujer se dice así. Como una mueta. En realidad la mujer siente el mayor de los placeres cuando la toman por las fuerzas. Lo dijo el hombre. Bueno. Ves que eso es un diálogo. Es algo que te jode. Pero también te shockean. Eso mierda. Te shockean otras cosas que. A nivel visual. Como para seguirte cacheteando y diciendo. Date cuenta que hay cosas horribles en la vida. Y que. Como que. Te entiendes. Date cuenta viste. Y encima hay gente que tiene tu fe. De decir. Que es una crítica que ha hecho. Esta es una crítica que él hace al sistema. Y a no sé qué mierda. ¿Entendés? Porque claro. Son todos hombres torpes para relacionarse sexualmente con una mujer. Sí, sí, sí. Como si no pagaban no tenían nada. Exacto. Y es como. Métete las críticas. No lo jueguen. Investigá. Buscate una mujer. Que sea torta. Y que investigue. Claro. Y ahí cuando tengas la parte de género. Hacete una película con. Crítica política. Cuid. Claro. Que así no. No lo hagas. Así. Haciendo patria. Sí. Porque esa. Igual esa. Se nota. Se nota. Se percibe. Muchísimo se nota. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Porque esa frase es como. Yo creo que resume un poco la temática en general de la película. Sí. Toda la película es mujeres siendo violentadas. Violentadas. Eso desde la. Desde la. Suki. Ay. Suki. ¿Cómo era? Suki. Suki. Que fue abandonada cuando era bebé. Y que la otra rescató con otras montón de bebé que después lo usaba para. Bueno. Porque no. Su moneda de sobrevivir. Yo. Yo. Me gustaría amamantarlo a todos. Claro. Sí. Como que es una vaca. Un perro. No. Bueno. Pero. Yo ahí lo entendí como me gustaría. Sí. Pero. ¿Por qué crees que pensaba así? Ayudar a la humanidad. Claro. ¿Por qué crees que pensaba así esa mujer? ¿Por qué? Porque era muy triste su. Porque la. Porque la criaron para que sea así. Para que. Para que. Le hicieron creer. Bueno. Vos servís para esto. Nada más. Si aparte dijeron que como que mandaban a los niños. Los vendían. Claro. Y entonces empecé a pensar si en realidad se embarazaban para venderlos. Tal vez. Se embarazan por un plan. Ay. No. ¿Qué dices? Qué poca de tenerla. ¿Qué dices? No. Mentira. Dejad más tel. No. Bueno. A ver. Si podemos retomar un poco el contexto de Corea y Japón. Bueno. Esto fue con China. Pero. Esto fue muchos años después. En que. No sé si se enteraron de la historia de las que esclavas sexuales. Que tenían en China. Cuando. Cuando. Creo que la segunda guerra fue. No sé. Sí. La segunda. Bueno. Que se llevaban mujeres de países como Corea del Sur. Principalmente. que les decían que se las llevaban para atender a los soldados. A que les cubren las heridas. Y que se. En realidad eran esclavas sexuales. Que se las llevaban además. Las tiraban ahí en medio del vacayón. Y decían a chicas vengan a postular. Se las llevaban. Menores de edad. Todo. Sí. Se ha dicho en una película que es muy fuerte. Se llama. Las rosas de la guerra. Las flores de la guerra. Que lo se llama. Es horrible. Bueno. A mí me da la atención. Porque hay una película coreana también que toca este tema. Porque pasa todo lo que de las sobrevivientes. Porque quedaron muy pocas sobrevivientes. Que reclamaban justicia. Y que China sigue haciéndose. China. El gobierno chino. Sigue haciéndose los boludos. En no hacer nada. Sobre esto. No me acuerdo el nombre ahora. Pero. Publicidad. Esta película la vamos a ver en el enciclo de cine. El año que viene. Muy bien. Muy bien. Pero. Relaciona un poco esto con. Con esa opresión. Que. Lamentablemente sucede en la vida real. Porque pasó. Y que. Más allá de que sea la película sea LGBT o no. Pero. Por lo menos. Tocó un tema que me parece que en Corea del Sur. No se toca tanto. Porque es como más. Se. Se animan a contar otras cosas. O hechos históricos. O. O más a la época. Desde hace más de 300 años. Pero. Cuando se trata sobre. Sobre. Minorías. No se arriesgan tanto. Entonces. Bueno. Acá no se arriesgó en el investigar. Pero por lo menos. El tema está ahí como ahí. Como. Cerquita. Entonces como. Bueno. Valoremos un poquito. Pero. A mí me encantaría. Que si volvemos a hablar de cine coreano. En este podcast. Que tengamos mejores razones. No tanto como esta. Que en coreano. O asiático en general. Bueno. Ok. Ya aceptamos todo. Lo digo porque a ver. Si hay alguien que habla coreano. Porque yo no. Que habla español. Que sea un coreano que habla español. Y que haga cine. Que escuche esto. Y haga películas. LGBT. Por favor. Por favor. O a un niño. Que luego va a crecer. Y va a ser. Claro. En un futuro tienes que hacer. Tienes que estudiar. Si el mundo no se ha extinguido. Investir el tema. Para que no sea superficial. El niño. Que sea. Responsablemente. Representativo. Era mucho. Que le estaba pidiendo mucho. Niña. Bien. Bueno. Déjame placer con el futuro del cine. Así como justamente. Vimos que no hay mucho LGBT. En la película. No hay mucho más. Que podamos hablar. De esta película. Más allá de. Si la película nos gustó. Es linda. Todo lo que sea. Pero bueno. Tiene esto que. Tiene esto que. Están muy soles. Muy soles. Y quieren una emoción. Es la película. Es entretenida. Tres horas. No piensan. Sí. Claro. Es para. Sí. Para concentrarse. Y estar pendiente de la historia también. No es de esas películas. Que vos. Tranquilamente. Podés agarrar el teléfono. Y hacer. Y dar vueltas. Mientras la ves. Ponerlo en silencio. Y en playera. Sí. Así que sí. Da muchas vueltas. Te formás uno. De doble película. Da muchas vueltas. Sí, sí, sí. Es un laberinto de emoción. Y si superan esta película. Pueden ver otras películas de Park Chan-Wooke. Claro. La trilogía de la venganza. Tenés a Oldboy. Pero también tenés. Simpatía de la señorita venganza. Y está protestada por una mujer. Pero dirigida por un hombre. Pero hay sangre. Y hay venganza. Bueno. Dejá de promocionarlo. Claro. ¿Qué onda? Bueno. Bueno. Necesito más representaciones LGBT en Corea. Así que. Bueno. Como no hay más. ¿Qué está pasando? Se acabó queer cine. Por hoy. A la mierda. La cortaron nunca más. No. Bueno. Está bien. Yo sigo esperando que pase. Así que. Todavía no sabemos. Qué es lo que vamos a hablar. En el próximo episodio. Así que. Pero ya sabemos que. Hasta acá llegamos con cine asiático. No quiere decir que nunca más vamos a hablar de cine asiático. Pero. Por lo menos las películas que tuvieron en el ciclo de cine. Durante el mes del orgullo. Ya está. Se acabó. Ahora lo que viene son otras cositas. Se vienen cositas. Otras cositas. No asiáticas. Otras veces ya cositas. Cositas, cositas, cositas. Así que bueno. Nada. Nos vamos. ¿Quieren decir algo más? No. ¿Por mí? Te odio. Me encantó. Me encantó. Esto tal vez lo estoy diciendo tarde. Pero sí que escuchaste todo el podcast. Yo soy tu peritorio. Si llegaste hasta este punto del podcast. Sin haber visto la película. Y la querés ver. Estaba en Netflix. Pero la sacaron. Pero. Acordate que podés buscarnos en Instagram. En arroba monstruos del closet. Y en la descripción está el link. Donde vas a ver muchas cosas. Entre esas un Excel que se llama pelis de queer cine. Con la lista completa de las películas que hablamos en este podcast. Con sus respectivos links. Para que las puedas ver. Qué trabajo que se ha tomado. Sí. Para que las puedas ver con subtítulos en español. Porque. Mucho contenido para conocer. Ya que estábamos. Tenés ahí otro podcast. Tenés el newsletter. Tenés el blog. En la columna. En la radio. Y todas esas cosas. Las fotos del curás. De cero. Todo. Todo. Eso no va a pasar. El OnlyFans. El enlace al OnlyFans. No OnlyFans. Pero sí el cafecito. Inventen un cafecito si quieren. Sí, 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 sí. Ayúdenos a crecer. Inventen los comunicadores. Claro. Para mejorar algunas cositas en el podcast. Un mecenas necesitas. Alguien que te edita para dinero. Un sugar daddy. Que hay alguien ahí que tiene mucho dinero. Tienen que invertir en cero. Si hay alguien que trabaje para Absolute. Que se hacen los muy inclusivos durante el mes del orgullo. Que sean inclusivos el resto del año. Uuuh. De tiro ayuda. De todas esas empresas. Absolute. Todo ese pink washing que hubo durante el mes del orgullo. A ver si ahora nos quieren financiar el resto del año también. Cosas que tienen contenido LGBT. Y bueno eso. Escuchen. Que si son tan... Comunitismo. Háganse cargo. Tan aliades. Aquí estamos recibiendo... Queremos a Absolute. Nos vendríamos. Los pagaban con alcohol nada más. No quiero un vaso de Absolute. ¿Verdad? Bueno, bueno. Bueno, les dejamos con el misterio del próximo episodio. Pero vamos a volver y vamos a seguir hablando de temas. Que esperemos un poco más LGBT que este. Bueno. Yo soy Cero. Yo soy Gana. Yo soy Gassandra. Y esto fue... Queer Cine. ¡Gracias!